Amor Cantamos todos, a ver Ayer cuando te vi No pude contener y ni me acerqué a ti Ya hablé de mi amor Te dije tantas cosas que te extraño, amor Y es que no sé estar sin ti Y es que no sé estar sin ti Te amo, te extraño, no sé estar sin ti Si no estás conmigo, yo muero sin ti Te amo, te extraño, no sé estar sin ti Regresa conmigo, yo muero sin ti No sé qué piensas tú Yo sigo aún de ti enamorado Desde que te perdí No hago otra cosa que pensar en ti Y es que no sé estar sin ti Y es que no sé estar sin ti Te amo, te extraño, no sé estar sin ti Si no estás conmigo, yo muero sin ti Te amo, te extraño, no sé estar sin ti Te amo, te extraño, no sé estar sin ti Te amo, te extraño, no sé estar sin ti Trist y solitario Yo caminaba Trist y solitario por la plaza Caminaba Caminaba yo y recordaba A mi linda de que yo amaba Que tanto caminaba Que tanto caminar, que tanto caminar Deja en su caso Comencé a tocar Comencé a tocar Comencé a tocar Comencé a tocar Para ver si estaba Pues ella no me abrió Pues ella no me abrió Pues no estaba No estaba Y una vecina Y una vecina Dico Deja en él Triste y solitario caminaba Triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba A mi linda de que yo amaba De tanto caminar, de tanto caminar Llegué a su casa Comencé a tocar, comencé a tocar Para ver si estaba Si ya no me abrió, si ya no me abrió Que una vecina dijo Que una vecina dijo Fuerte el aplauso Muchísimas gracias Para todos ustedes, la productora Gracias por ver el video Gracias por ver el video